Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La famosa actriz Demet Özdemir últimamente aparece frecuentemente en la agenda de la prensa sensacionalista. La sincera declaración de Özdemir, nunca escondo a la persona especial en mi vida, sorprendió a sus fans y al mundo de los medios. Demet Özdemir hizo declaraciones sinceras sobre sus relaciones y su vida privada en un programa de televisión, al que asistió. El famoso actor dijo, cuando hay una persona especial en mi vida, estoy feliz de mostrársela a todos en lugar de ocultarla. Porque no hay necesidad de ocultar el amor verdadero. Esta declaración trajo respuestas a muchas preguntas curiosas sobre la vida privada de Demet Özdemir. Los rumores de que Demet Özdemir podría haber iniciado una nueva relación recientemente se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los aficionados respondieron positivamente a esta declaración de Demet Özdemir. Sus fans consideraron valiente y sincero el enfoque del famoso actor para expresar abiertamente el amor y las relaciones. Como resultado, la declaración de Demet Özdemir nunca escondo a la persona especial en mi vida. Aumentó aún más la curiosidad sobre las relaciones y la vida privada de la actriz. Los fanáticos esperan ansiosos las noticias para ver si esta declaración del famoso actor indica una nueva relación. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídete. Adiós.